La dudosa construcción del TAF y su gran estación tiene en vilo al barrio de Chavacoiz. El 18 de enero de 2010 aprobaron un PESIS para diseñar toda la operación urbanística, operación en la que tienen prevista la demolición de decenas de viviendas de Chavacoiz. Sin embargo, los y las vecinas de Chavacoiz no tienen ninguna información ni de los derribos, ni de los plazos, ni de los realojos. Pues del PESIS solo sabemos que hay un consorcio, que sabemos que han repartido el proyecto en siete fases y poco más. Información. Eso es lo que las vecinas piden urgentemente al ayuntamiento. Y que nos tienen en vilo, que no sabemos lo que van a hacer con nosotros. Eso es lo que pedimos, que vengan por lo menos a explicar cómo va la cosa. Y los que lo saben, que vengan. Nosotros somos los afectados. Creo que nos merecemos que vengan a dar una explicación. Son un total de 152 viviendas las que están bajo amenaza de derribo. La mayoría de ellas están en muy buen estado. Sin embargo, el inminente derribo hace que las vecinas no inviertan en arreglos y tienen miedo al deterioro de los edificios. Si te se rompe alguna cosa o tienes alguna cosa, es como si nos lo van a tirar. Y claro, esto conduce a que se pongan las viviendas como están las de algar, o sea, de la parte de algar. Que se les va deteriorando cada vez más. Y claro, llegará un día que se les caiga alguna. Bueno, entonces cuando digan ellos, venga, pero es tarde eso, pues los tiramos y ya está. O sea, ¿cómo se dice? Pierden valor las viviendas. Así. Al estar fuera de la ordenación, tú no puedes depender y hacer nada con tu piso. Porque primero, no puedes venderlo. Si lo vendes, es un chanchullo que le haces a la otra persona. Y encima, que es que no podrás, me imagino. No podrás, entonces nos está afectando en ese terreno bastante. Las viviendas de Argal, en la avenida Nostegui, son las que en peor estado están. Y las vecinas exigen que realojen urgentemente a las familias que viven allí. Argal, por ejemplo, ya es la situación que tiene Argal. Eso está para caerse ya. O sea, no tiran y se caerá. Y luego hay otra vivienda que está al lado, pues que también, esa, pues no pueden hacer obra, no pueden hacer nada. Y si está, pues bueno, ya está en una situación. Las vecinas de Chabacoiz se quejan de la dejadez por parte del ayuntamiento hacia este barrio. Y denuncian que en 50 años prácticamente no han hecho ninguna inversión. Y ahora, además, creen que las han vuelto a castigar con la estación del TAF. Hace 50 años hemos hecho una daña en Chabacoiz. Y lo poquito que han hecho ha sido a la vez de manifestarnos. Que es solo triste que tengamos que hacer esto para que venga alguien a decirnos algo. De ahí viene lo de PESI, ¿no? Pues una gran infraestructura, ¿no? Como es la macroestación que querían poner, financiada por 8.000 viviendas que querían construir. Y eso ya se ha caído todo. La realidad es que a día de hoy, tanto el proyecto del llamado Corredor Navarro como la construcción de la estación del TAF es incierto. En una charla con Zarraluqui, pues que igual que sería la macroestación, no. Iba a ser una estación más pequeña que a la que tenían proyectada. Pero tampoco garantizaba nada de nada, ¿no es? No decía nada claro. Aún así, tanto el gobierno de Navarra como el ayuntamiento de Iluña siguen adelante con sus trámites. En diciembre pidieron a los afectados las escrituras de sus viviendas. Y viendo que los trámites avanzaban, las vecinas decidieron organizar diferentes protestas. A partir de ahí dijimos, bueno, pues vamos a empezar a movernos. Hicimos una recogida de firmas y a ver cuánto recogemos. Y bueno, según lo que veamos, hay que decidimos, ¿no? Entonces recogimos una recogida de firmas, que han sido unas 120 o 130 firmas, que son la mayoría de los afectados. Entonces, pues ahora que digamos que, pues ya que ellos nos han pedido una escuela, pues va a pasar. Y luego seguimos trabajando con el tema. Claro, nosotros el proyecto del PESID se nos queda enorme. Pero a lo que nos afecta, pues intentamos estar en todo momento ahí. Porque si no, nos pisa. El PESID y el TAF amenazan el futuro de Chabacoiz. Y el vecindario va a seguir trabajando por el futuro del barrio. Y ahora, lo más urgente para ellos es la información sobre los derribos y los posibles realojos.